Hola, ¿cómo están? A todos mis champs. Estamos de manteles largos como siempre, pero esta vez es más diferente, más especial. Y el ambiente es también diferente porque hay dos paisanos míos, ni más ni menos, extraordinarios campeones mundiales. Rafa Márquez, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Marco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo relax. Como dice mi papá, todo very good. Exactamente, todo very good. Y a mi lado derecha, el tremendo campeón, el magnífico Israel Vázquez, que hemos platicado mucho y muchas cosas en común, ¿no? Sí, sí. Qué rara la vida. Qué rara la vida, fíjate que sí. Contento, gracias por la invitación nuevamente. Y pues aquí estamos listos para hacer todas las preguntas y que nos las hagan a nosotros también. La neta, ni en Canastota lo tienen, ¿eh? Quisieran tenerlos a los dos juntos en Canastota, ya que estuvieron cuatro peleas arriba del cuadrilátero y ahorita los tengo aquí a mi lado. Me pusieron el medio porque diría el productor, no se vayan a calentar otra vez. Y a todos los champs, muchísimas gracias, la verdad, vamos muy bien, vamos extraordinario, tanto en Face, en YouTube, en todas las redes sociales. Póngale clic, dedito arriba, porque estamos creciendo y le vamos a dar más y más sorpresas. No se muevan. Ah, como les decía, gracias, gracias por haber aceptado la invitación. No sé si fue un broncón, me dijo mi hijo que no, que la primera a toda madre, ¿no? Porque luego es un broncón. Es más difícil encontrar al productor, güey, que alguien de ustedes. 20 llamadas y no contesta. Sí, 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 entonces sí. Por la verdad, para nosotros, como podcast, es un honor, primeramente, por ambos. Gracias. Porque ustedes rebasaron las trilogías, las trilogías dijeron, nos vale madre, eso es para la basura. Se aventaron cuatro, cabrón. Cuatro peleas. Cuatro tirotes que... Nos dejaron marca, nos dejaron marca y a todos nos dejan marca, pero a nosotros creo que nos dejaron peor que a los demás, porque tú tuviste una trilogía con Eric. Sí, sí, sí. Y digo, no estábamos tan locos, fueron tres. Ustedes sí se mancharon, güey. Cuatro, cuatro, está muy cabrón. Sí, cuatro peleas que la verdad, la gente la quería, la gente nos quería ver otra vez pelear y creo que hicimos muy bien, por eso la gente quería que nosotros viéramos a este Ardín a darnos una, así que... Lo que te truje, chencha. Pues no, como un buen mexicano, darse en la madre, creo que no dejaron nada en el cuarto del hotel, dijeron las maletas con todo a lo que vamos, aparte dice que la gente la quería. Era la gente, o eran ustedes los que decían, bueno, había redes sociales, ¿te imaginas si hubiera habido? Sí, cabrón, ya chingada. Rápido. O era como que de ustedes decir, yo quiero un tiro con él, porque en su momento, pues cada quien la balanza estaba como que así, ¿no? Sí. El mejor, como el mejor. Fíjate que estábamos platicando Rafa y yo afuera de cámaras y era de que, pues, tanto él como yo estábamos en pesos diferentes, ¿sabes? Y, este, habíamos escuchado los nombres de ambos, así que no, que Rafa y que bueno y qué sé, pero pues cuando, peso gallo, nunca creo que suba, estaba riendo la división, no está consolidándose y todo, y yo súper gallo y al cabo del tiempo, pasa el tiempo y ya pues nos ofrecen la pelea, la oportunidad y pues vamos, órale pues, vamos a aceptar la pelea y así es como se da la pelea primera. Mira, honestamente yo no pensé que este camarada pegara tan fuerte y, este, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, me quebró la nariz, tuve muchas lesiones y pues de ahí se vino suscitando diferentes otras cosas. Fíjate que, que sí, este, Rafa, no porque estés aquí y no porque me lo acabas de decir, pero he escuchado varias personas que me dicen, me va a pegar bien duro, entre ellos Javier León, lo tuvimos aquí, este, en el programa, es mi socio, tenemos un gimnasio que se llama Libra por Libra y me ha dicho, güey, llegar con Betty Stein, a ver si la madre en el Sparrow, con el que estuviera, pero puta, cuando me tocaba el Rafa, me decía, no mames, ¿con qué me pegó? No, lo que pasa es que, que nosotros éramos peleadores hacia adelante, peleadores guerreros que no te dejabas, o sea, que te pegaban y, ah, sí, cabrón, espérame, o sea, de eso, este, de eso éramos, este, nosotros, ¿por qué? Porque realmente no nos dejábamos, Marco, porque realmente la vida en el barrio, tú sabes que está medio, está medio complicada y te deja, te agarran de barco y a mi papá nos decía, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar, te voy a enseñar para que sepas, este, defender, pero no creo que le estés pegándole a la gente, si sabes, luego, no, sí, papá, no, claro, y ya después, poco a poquito, pues nos empezó a gustar y bueno, pues vámonos a gimnasio, entonces ahí, en fuera, pero de ahí, de ahí, de ahí todo eso que te digo, es que tienes que saber defenderte, ¿me entiendes? Y en un barrio también pesado como es, como es, ¿es Distapalapa o Distapalapa? No, es Distapalapa y nosotros, este, tenemos papiadas en Distacalco también, pero mucho entrenamos en Distacalco con Nacho Maristain. Que bueno que los dices, porque yo aquí lo había dicho, creo que son mis vecinos en Distacalco, luego aquí son medios especiales, entonces les digo, Distacalco Hills, para que no digan que, que cualquier pinche barrio no hay, ¿no? Y yo pensé, todo el tiempo, yo pensé, dije, también son de Distacalco, pero no, eres de Distapalapa, es un poquito más pesadón que Distacalco, pero al final del día, pues que, un semáforo no se para, y la vida ahí está bien cabrona, o sea, si no te defiendes, olvides, es más, si no agarras un deporte como el que agarraron ustedes, pues yo creo que de mis conocidos, el 80% está en la escuela y el otro 20% está, pues ya se fue. Tierra, ¿no? Ya se fue. Bajo tierra. No, sí, no, acá la verdad, yo digo, teníamos propiedades también en Estacalco y por eso, ya, ya, como que ya, después de, después de unos 15 años, estuvimos más en Estacalco, 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 entonces por eso, la gente como que, no sé si que, ¿de dónde es esta palabra? Pues Estacalco, se lo relacionaba más. Pero, pero bien, bien Marco, bien a todo dar. Yo les decía, en Estacalco salimos grandes personas, grandes personalidades, pero pues, la realidad es que, es que estamos platicando, que también va a ser una sorpresa para toda la gente, él es de una vida más tranquila, más, más relajada, un barrio que, bueno, yo no lo conocí, yo no salía más que a la redonda de, de Estacalco y todo por ahí, y este, y como que vivía una vida muy tranquila, como para pinches peladores que se aventaron, ¿no? Y te digo, y regreso al tema, pero ya que sea insistente, pero, pegada es como la tuya, porque yo platicaba con él, te pegabas muy duro, yo, no tanto, porque ocupaba machacarlos, 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 o sea, de un solo golpe, difícilmente noqueaba, y me dijo, no, no, no tienes idea, Rafa te pegaba, y no manches, entero, y madrazo, que decías, ¿con qué me pegó? Y yo, de esos golpes, boxísticamente, lo he sentido nada más de tres boxeadores, el primero es Kenney McKinney, el segundo es Juan Manuel Márquez, y el tercero, el reyble Morales, de toda mi carrera, son con los que me pegó, y decías, ¿con qué me pegó? Pegador, y fíjate, y Juan Manuel no era un 100% que pegador, tenía un 85%, él te pegaba tres golpes, o cuatro golpes, y al mismo lado, y donde hacían meña. Donde hacían, pero sea un óper largo, que decías, ¿de dónde lo sacó? Exacto, sí, creo que es de derecha, ¿no? Sí, es derecha, pero son combinaciones que, nuestros padres y Nacho Baristán, nos enseñaron, y cómo conectarlos, cómo girarlos, porque no es tanto la pegada, Marco, que tengas, ¿eh? ¿En serio? ¿Es la pegada? y también la segunda, sí, es la pegada, y también la otra, de cómo puedes aventar un golpe, cómo tú puedes girarlo, girarlo para que haya más potencia, y este, sí, porque va tu peso, y la pegada, pues va doble, sí, exacto, ¿entiendes? Entonces, es doble la pegada, porque realmente, cuando tú das un golpe al 100%, y tienes pegada, no caos de efectivo. Pero pegar al 100, ¿tú qué tenías? ¿Un 60, 80, 90? En cuanto a tu récord, dice por ahí. Cuando comencé, tenía casi 90%, pero ya cuando emigré para Estados Unidos, bajé un poquito, porque me enseñaron a boxear un poco más, pero ya era un poquito más agresivo en mi boxeo, y disminuyó, y ahí tuvimos de 44 ganadas, tuve 32 knockouts, un 60%, un 75%, y bajé porque quería saber boxear también, nada más era tirar golpes, tratando de buscar el knockout, que aunque ahora ya digo, me hubiera quedado así, porque es lo que más llama la atención, pero igual, me gusta mucho el estilo que yo tomé. Fíjate que, más que llamar la atención, yo creo que sí haces unos pasos diferentes, cuando estás peleando, porque lo quieres hacer, porque como dices, quiero aprender a boxear, pero como a mitad de pelea a la esquina, te dicen, no, muévete, la chingada, pues dices tú, no, tengo otro estilo, otras cosas, y cambias, que dices, lo que aprendí, lo que vi, te ribas, porque te sale el coraje, ese coraje, muchos le llaman, el estilo mexicano. Sí, sí, el coraje de tirarlo, de querer, de querer en la torre del rival, de querer combinarlo, de querer tenerlo en el suelo, pues tienes el coraje de salir adelante, de combinar tus combinaciones, agarra, de, me dice uno, pero te voy a dar dos, exacto, todo ese tipo de cosas, y cuando ustedes estaban arriba peleando, no se hablaban, así le decían a su mente, ay, todo eso, era más relax, era rivalidad boxística, nada más, y se querían demostrar boxísticamente, no, fíjate, o sea, nos queríamos mostrar quién era el mejor, porque yo era el mejor gallo, el 108 libras, yo tenía 7, 8 defensas, en mi título del mundo, y dije, ¿quién es el mejor en la supergallo? En la 122. En la 122, no, pues hay un filipino y un mexicano, ¿y quién es el que paga más? El mexicano, ah, pues vamos por el mexicano, y fuimos, y sabes que Israel, Israel, ah, perfecto, yo le dije a Nacho, está cabrón, pero vamos a trabajar, pero me la rifo, vamos a trabajar como, como todos, como todos, este, boxeadores, y bueno, pues ya trabajamos, y hicimos, y hicimos unas, unas peleas. No, no hacen carnizadas, que ahorita vamos a platicarlas, porque la neta, digo, ustedes brincaron la trilogía, o sea, como que dijeron, ah, chismorros, vamos a hacerlos a un lado, güey, les dio miedo, vamos a enseñarles que nosotros podemos la cuarta, sí, porque la realidad es que sí, las que han pasado, han sido puras trilogías, y como que uno, uno dice, ya estuvo hasta ahí, porque sí, los golpes está cabrón, ¿no? No, quídate, este merman, ustedes eso se lo brincaron, es valido malo. y sabes qué, este, íbamos a ir a las cinco, ¿te acuerdas? Sí, la quinta, es lo que te estaba mencionando aquí, no manches. Sí, sí, es que, fíjate, independientemente de lo monetario, no sé si te pasa a ti, Rafa, o alguna vez le pasó solamente, lo monetario, es la gloria, es lo que te recuerda. Eso pensábamos antes, güey, eso pensábamos antes, perdón que te interrumpa, me voy más a los aplausos, al gusto de la gente, y lo monetario lo dejabas al final. Sí, porque eso era lo que realmente hace un ídolo, es una persona que siempre va, va a estar recordado en el mundo de lo fanático, y que, ah, pues, pobrecito, la mayor parte de la gente dice, ah, pobrecito, mira cómo quedó, pero, ah, qué chingón era para pelear, ¿no? Entonces, así, ese tipo de riesgo, pero yo, a mí no me importa tanto eso, más, quería hacer historia, quería dejar un legado, que mis hijos, mi familia, se sintiera contenta, como que, ah, mira, este cabrón se partió la madre, bien y bonito, entonces, ese tipo de cosas, pero, pues, independientemente, pues, también lo monetario, pero si hubiéramos hecho la quinta, no, o sea, yo digo no, por los estragos que quedó, yo estuve en una de Los Ángeles, estaba, pero no me acuerdo cuál fue, si la dos, la tres, este, que había varios artistas ahí de Hollywood, que decían que llamaban, la tres, la tres fue la tres, o pues, el silencio de los inocentes, por ahí me podrán buscar, cómo se llama ese actor, un medio pelón, no, ya con la, no, no, lo otro, que es como pelón, que parece como viejito, que sale como amarrada en un, él, él, ni el poquito es pan inglés, que ya es que yo, pues, no canso, pero platicando con él, me decía, amo el boxeo mexicano, no, como 20 fotos me tomé con él, y le decía, en verdad, dice, es el boxeo mejor, y el más bonito, y vengo a ver esta pelea, sentado en Rinzay, como, un artista de esa magnitud, yendo a ver pelearlos, y yo decía, la verdad sí, las peleas entre, mi es pan inglés, la verdad sí, las peleas entre mexicanos, siempre han sido guerras, pero, yo no pensé que, un artista de, de Hollywood, de esa magnitud, estuviera aquí presente. déjame decirle que sí, yo, yo, yo peleé mucho en Las Vegas, creo que, y veía mucha gente, mucha artista también ahí, que, que va, tú lo has visto, Marco, también igual. que te digan así, que te digan, yo vengo, y era de dos mexicanos, en Las Vegas, porque va mexicano, con fulanito, pero acá dos mexicanos, piensas que nada más vas a ver a la raza, y yo así lo pensé, o cuando lo vi, pues, no, fotos, y empecé a platicar, y me dijo, yo vengo, porque son las mejores peleas, nos vimos en el restaurant después de la pelea, ¿te acuerdas? Sí, 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 nos saludamos y todo, todavía tenía ánimo, güey, yo la verdad, cada vez que peleaba, me encerraba, me dice, no, ya quiero descansar, neta, porque fue un tirote, güey, pero otra vez, vamos a regresar, porque no vamos a ir a, diría que él se va al monte, pero no, queremos ir paso a paso, porque la realidad, yo creo que, ¿qué piensas tú? primero, empezamos, de Meldef Hander, para que vean que se hable inglés, de mano izquierda, este, ¿y qué pensó tu equipo en ese momento, cuando sí se firmó la pelea? ¿la cuál? ¿la primera? ¿la primera? yo pensé, lo que pensé era, ganar, que es el pensamiento que, que luego, si te llevas, ganar la pelea, pero ha que ver con quién, y cómo vamos a hacerle, y qué vamos a trabajar, ah, ok, perfecto, me dice, Nacho, ok, vas a boxear con, con peleadores, que vayan, este, hacia adelante, con peleadores pagadores, que tiren golpes, le digo, perfecto, sí, y entonces, sí, este, empezamos a boxear, a boxear, y a prepararnos en la montaña, este, en Toluca, y bueno, nos preparamos, durante, creo, tres meses, dos meses y medio, tres meses, para la primera pelea, y bueno, este, me parece al 100%, físicamente, mentalmente, al 100%, y así que, llegué con todas, con todas, así que con todas las canicas, al, a echarlas, a ventarlas, sin dudarle, exacto, tú, qué pensaste, qué viene en tu mente, decir, puta wey, espeso gallo, igual, y tengo chance por ahí, y qué decía tu esquina, pero también al final decías, hay tantos nocauts, ¿no? Sí, no, así como lo dices, ¿no? Yo creo que, ya había escuchado de él, los nocauts, la calidad de rivales que había enfrentado, y dije, pero no creo que el super gallo tenga la misma pegada, lógicamente, vas a subir de peso, yo en peso super gallo estoy consolidado, tengo una pegada respetable, la verdad, pero independientemente de eso, hicimos, creo yo, que un trabajo, aceptable para, para el rival, lamentablemente, Rafa salió en su, noche, salí en su noche, cabrón, ese jab nunca me lo pude quitar, ese jab fue la clave que, que me impidió, hacer mi boxeo dentro de, lo que me convenía a mí, de mitad para adentro, entonces, se firmó la pelea, dije, bueno, vamos a ver qué tal, entonces ya tenía planes yo también de subir de peso, te comentaba ayer que comía muy poquito, ya tenía un poco de problemas, la disciplina pues me ayudaba a mantener el peso, pero sí, estaba muy, muy complicado, entonces, este, la verdad, es de que, cuando le siento la pegada, digo, wow, pega duro y es de cuidado, entonces hay que meternos a, al 100% en la pelea, lamentablemente, cuando me quiebras la nariz, ¿en qué round fue? ¿me sentiste que te quiebró? O sea, muy pronto, derecha, izquierda, en el primero casi me tumbas, en la derecha, así fue el segundo, tercero, ¿no? Sí, algo así, pero me diste el jab, me das en el tabique, respiro para agarrar y responderte, pero con un jab, con un jab, así es duro pegado, es a lo que voy, ¿quién chingas con un jab, te hace tanto, tanto daño? Es que, sabes que, fíjate que en el gimnasio, tú, tú sí, tú sí, estás aquí, si tiras tu jab así, no pasa nada, pero si lo avientas, como recto, con el hombre, con el hombro, con la cintura, es un recto, es un jab fuerte, un jab poderoso, ¿me entiendes? Así a varios, no te quedas así, este, también boxeando, igual, con el puro jab, con el puro jab, sí, entonces, hay que aprenderlos a tirar, hay que saberlos a tirar, pero, y, como dice, donde pongas el ojo, pon la bala en la mera mandíbula, no aquí y por acá, porque no, aquí la mera mandíbula con el jab, y así se baja, y así se hace tu jab directo, no, no sigue, fíjate que a ti sí te resultaba eso, yo casi no, yo tiraba el culo a lo bruto, me cayera, chingas, no, no, era como que ya le voy a, pegar al ojo, es que nos está dando a entender, güey, que él sí hacía bien las cosas, hacía bien la tarea, era bien rústico, tocaba la campana y vámonos recio, pero, aunque ya esté al final, pues aprendes, aprendes, porque efectivamente, si dices, si mi jab era, era difícil, si me hubiera conectado, si hubiera girado, desde la cintura, todo, tal vez hubiera sido diferente, él hubiera, no existe, pero, nos está diciendo que nos hacemos bien pendejos, es que a lo mejor, es que a lo mejor, sabes que, son entrenadores que no te enseñan la técnica, o sea, a mí mi papá me enseñaba, y hasta que tiraba yo bien el jab, pasa al otro, al otro golpe, y luego llegamos con Bernstein, olvídate, o sea, Bernstein es un señor, un lobo arriba del ring, digo, es un señor, este, que te ve y te dice, a ver, este, sí, con mi yudo, a ver, este, sabes que, tírale así, vete para acá, sube para acá, sube de agua, porque te van a agarrar, te van a, o sea, es un, es un señor, este, un viejo lobo, sí, y la verdad, pues ahí, nos conciliamos, porque veníamos con mi papá, que mi papá nos daba la técnica, y el aprender a saber de los primeros, sí, primeras clases, los primeros pasos, y bueno, este, por eso, ya siempre lo, se sale de este tema, lo aprendimos, lo aprendimos a meter bien, y yo hasta también decía raro, de su hermano, no lo alcanzaba, güey, y yo lo tiraba entre descompuesto y largo, yo sí lo atinaba, nada más que, pues no con todos, güey, entonces habría que poner atención en ese tipo de cosas, y como él dice también, igual, y existía un poco más de pegada, simplemente lo tiraba uno desorganizado, ¿no? Exacto, o sea, ya tienes la pegada, pero la puedes aumentar, tirando, tirando el, este, el golpe bien, o sea, como estamos diciendo, tirando la cintura y el hombro, porque va el peso de tu cuerpo, y la pegada que traes, olvídate, o sea, pegas más fuerte, pegas más duro. Y eso, y eso, perdón, que nos vimos al monte, regresamos, no te preocupes, este, pues eso fue lo que pasó con la, cuando firmamos la pelea con Rafa, entonces mi intención era, como dice Rafa, ganarle, y después subir a peso pluma, pero dejar como, el campeonato, no vacante, o sea, demostrarte tus super gallos, y decir, sí, 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 porque yo tenía una meta, yo quería ser tres, quizás cuatro veces campeón del mundo, en mi mente, claro, lo que piensa uno como, como peleador en ese momento, pero cuando me tienta el amor propio, es que no me ganas, cabrón, cuando me ganas, digo, no, no puede ser, como me ganó un peso chiquito, un peso grande, y entonces empiezo a analizar, como te comento, este, mi hijo Israel, este, fue que entró y dijo, eh, papi, ¿por qué no le pegaste más duro? Y así como que me dio coraje, y dije, no, sí, entonces ya fue que hablé con Frank, y le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer la segunda pelea, la revancha, no, pérate, todavía no sabes ni qué grado de lesión tienes en la nariz, no, no hay problema, yo me siento bien, estaba todo inflamado de la cara, imagínate, y este, y así fue como que, lo que pasó, pero, pero sí, me sentí muy contento, porque no perdí con cualquiera, o sea, realmente, es un campeonazo que eres, gracias, gracias, tener ese, este, la pegada que mantuviste, de gallo, supergallo, pues te acabó, no cualquiera, no cualquiera, es que aparte, fíjate, para toda la gente, todos los champs, que, que, que hagan decir, ah, pero un peso chiquito, un peso grande, ahí les va, los que suben, por ejemplo, él, que sube de 118 libras, a 122, se escucha muy poquito, pero cuánto te recuperabas, qué sé yo, 24 horas, 7 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 7 kilos, y era el peso chiquito, era un peso supergallo, que era de la división completa, de 55, si tú agarrabas, qué te gusta, subía, 59, más o menos, como 4, 5 kilos, ah, cabrón, no subías tanto, no subías tanto, bueno, porque yo he visto rivales, y me tocó, ese pinche reible, se aventaba 10, 15 libras, güey, sí, ¿dónde se las echó? 8 kilos, 9 kilos, sí, yo subía 6, 6 kilitos, 7, y yo me sorprendía, uy, cómo me recuperé, te sientes bien, pero cuando lo veíamos pesar, cabrón, 15 kilos, qué común, güey, yo subía a la pelea, en 132 libras, que viene siendo como superpluma, ¿no? Arriba, superpluma, 2 libras arriba, como 60 kilos, 60, pues no subías nada, subía 5, más o menos, y no subías nada, lo que pasa es que me cuidaba mucho, porque trataba de mantener la velocidad, la velocidad, que no tenía, pero yo así en mi tonta, principalmente, decía, ay, me quiero ser veloz, pero entonces ahora sí que ya no era un peso chico, güey, ya estaba la balanza, ya la balanza, exacto, ya estaba más compensado con su, así con el peso que subías, con el peso que yo subía, pero era eso, no sé quién me metió en la cabeza, que cuando subes demasiado, te alentas, te cansas un poquito, pues ponte que te alentan los primeros dos terranos, ya después te sueltas, y la pegada de 4 o 5 kilos, yo digo que es al revés, o sea, si vienes de un peso bajo, y vas a meter un peso grande, eres más veloz que el peso grande, eres más rápido, pero, pues no sé, extraña razón, yo siempre, 10 libras era la que subía, 10, 11 libras, no, pues nada, no chingues, son como, sí, como 3, 4 kilos, sí, son 400 gramos la libra, ¿no? por 50, algo así como medio, como 5 kilos, como 5, sí, no, pues tú podías pelear hasta en gallo, me costaba trabajo, porque te digo que bajaba mucho peso, yo bajaba de 67 kilos, más o menos, o sea, en tu vida diaria si subías para pelear, te cuidabas, sí, sí, estaba bajito, pero sí estaba, ranchito, sí, yo me acuerdo, sí bajaba casi de 67 para, para las 22, y quizás posiblemente en una buena dieta, tal vez bajaba a las 18, pero quién sabe ya si me recuperaba, para recuperarte, ¿no? Sí, para recuperarme, y no sé si qué tanto me hubiera, este, ha costado trabajo pelear con un peso natural, y recuperarme, que me diera los golpes, y me apendejara, me noqueara, y hubiera estado peor, está peor, es que sí, porque realmente, entonces tú estabas como que en la vieja escuela, ¿no? decía, en paz descanse, Rudy, decía, es que mientras más pedo te cuesta, te da el peso, más te vas a recuperar, le decía, ¿cómo crees? Entonces yo por eso era súper mosca, yo era de 52 kilos, no se me dio la oportunidad, y pues ya me brinqué, ya nunca hubo problemas de peso, comía bien, enseñaba bien, pero esa era la mentalidad de los entrenadores, mientras tú, si eres un súper gallo, te bajaban a gallito, ibas a rasear con los de ese peso. La vieja escuela, como tú lo has dicho, o sea, los entrenadores, y la verdad, tiene algo de razón, déjame decirte, no te hace nada. Digo, porque realmente subes ya fuerte, subes ya hidratado, subes con ganas de, pues con todo. Fíjate que cuando peleé yo con Marcos Licona, iba, ¿qué fue el peleo contigo? No. Bueno, Marcos Licona era un peleador muy duro, o sea, era como de esos que te ponen para que te estén calando, cabrón, muy difícil. Y este cuate, me lo pusieron de suplente, porque iba a pelear con un colombiano, para defender el campeonato de la NABO. Entonces, me lo ponen ahí, de momento, yo estaba bien emocionadísimo, me bajo hasta 121 libras, como semana y media antes del peso, me checaba, 122, no tengo que bajarle poquito la pelea. Total, que no me recupero a la hora de la pelea, y se notó la diferencia de peso. Luego me lastimo la mano, casi me la quiebro, le tiro un chingadazo, y le parto aquí el hueso orbital, pero me quebré. Bueno, no me quebré la mano, pero sí me lastimé, y toda la mano, toda la pinche pelea, así como... No me pasó la mano. Y sí, entonces ahí es como que, no, tengo que tener un poquito más de disciplina en mi peso, en el peso. En aquel tono, todavía tenía como 21, 22 años, pero sí estaba, en ese sentido, siempre, siempre bajaba gradualmente, 3, 4 libras por semana, 3, 4 libras por semana. Sí, así era el Rudy Pérez, una semana antes, te tenían peso, si no, había problema, si no, te ponías en peso, pero tengo mentalidades de antes, ¿no? Se viene la preparación, ¿dónde fue la primera? Los Ángeles, Carson. Carson, se viene la preparación, se viene dos meses y medio, y dice que te aventaste, ¿tú cuánto te aventaste de preparación? A dos. Se llega la hora del pesaje, ¿qué pensaste tú cuando lo viste? Porque todos los buqueadores, cuando vemos al rival, arriba del ring, lo ves bien cortado, dices, la madre, creo que ahí se preparó bien. Sí, está fuerte, está fuerte, se preparó al 100%. Fíjate que yo venía ya bien mentalizado, Marco, yo era un chavo que ya me mentalizaba lo que tenía que hacer, cómo le iba a hacer, cómo iba a hacer yo mi pelea arriba del ring. Sí, como tú dices, lo veía, lo veía yo y digo, está fuerte, está fuerte, está fuerte, cabrón, viene con todo, ¿no? pero yo no me salía de lo mío. Lo que traía yo en mente, es lo que yo tenía que hacer y fuera todo lo que yo viera malo o viera bueno, ¿me entiendes? Entonces, yo venía bien preparado al 100% mentalmente. Pensando. Sí. ¿Tú cuando lo viste? No, pues ellos son de comprensión así, como que más o menos marcados. Son muy grandes, pero no, fíjate que no, yo estaba también, como dice Rafa, mentalizado. Yo sabía que tenía la oportunidad por el peso, a lo mejor en ese sentido. Tienes esa confianza, ¿no? Esa confianza exacta, de decir, pues sí, está más bien a todos en gallo, pero en peso súper gallo no creo, que me aguante la pegada y que no pegue tan duro como, pero me sorprendí. Entonces, no, siempre estuve mentalizado, que hacer mi pelea. Todo giró y fue un cambio muy, este, pues de 360, cuando me quiebra la nariz, cuando. Fue en el segundo. Sí, en el segundo round, porque de ahí el más, No, yo te rompé el esquema, güey. No, y ahí te metas hasta el ocho, o sea, aguantas hasta el siete u ocho, ¿no? Yo paré la pelea, biche Freddy, ¿no? A Freddy no quería, ¿no? Me metas para que se las pichas preguntas, güey, no mames, eso era para más adelante, güey. Oh, qué lucho. Pero está bien, está bien. ¿Y qué pensaron cuando hicieron acá el Facebook, el cara a cara? O sea, como porque todos tenemos diferentes pensamientos, uno sí le está mentando a su madre y lo estás viendo, unos no, unos dices, no, ¿tú qué pensaste? A ver si mañana vas a ver, o sea, yo así mañana vas a ver. porque uno nada más lo ves y tú suelta en tu mente. Sí, fíjate que ser ofensas, yo soy una persona que nunca ofendí, nunca nada, yo siempre lo que decía, ¿sabes qué? Ahora sí que mis puños van a hablar, digo, que los puños no hablan, ¿verdad? Pero bueno, van a ser la diferencia mis puños, pero mañana cuando veníamos, cuando los veíamos a face a face, me quedaba viendo, se han tremido. Sí, nada más en tu mente. Ah, sí, ok, ya no. ¿Tú qué pensabas? Pues también poquitos nervios teníamos ya de frente, ¿para qué hacer que no? Yo me ponía más nervioso en esos, güey, que cuando estaba arriba, casi de frente a frente, pero vamos a ver, ¿qué pensabas tú? ¿Qué pensaba yo? No, igual, o sea, yo también, nunca faltaba el respeto a nadie, siempre, este, como dice Rafa, también demostraba lo que tenía que hacer arriba del ring, no tenía que, no, que, pero, ¿qué te decías en tu mente? Vamos a ganar. Sí, aquí lo tengo. Sí, sí, ya está, ya está mañana. Te voy a meter. Lo más nervioso yo. O así, buena madre, en el peto que me metí. Sí, sí, porque te pasan mil cosas, ¿no? Sí, eso que dura, puede durar 20, 30 segundos, pero en tu mente, puta, estás diciendo muchas cosas. No, y ¿sabes qué? Si dices, si dices, ay, pues está fuerte, si no lo estás, trabajó más, está más, está más cortado, o sea, hay que trabajar mejor, Nacho, porque. Porque si lo piensas, güey, y eso pasa cuando lo tienes de frente, ni cuando está en la báscula, ni cuando, cuando lo tienes en el face, o que estás así, ay, mi corazón te bombea todo lo que da, y tienes pensamiento. ¿Sabes que yo, desde chavo, desde chiquillo, no era peleonero, no era, nada más no me dejaba, era muy diferente, buscar el pleito, a, a, a que alguien se abusara, incluso me metía en pinches peleas, que ni eran mías, ¿sabes qué? ¿Por qué le estás descontando, cabrón? Y ahí te me metía. Entonces, siempre decía, o él o yo, lo platicamos ayer, este, pero, tenía esa mentalidad de, chingazón, ya estoy aquí, a partir de la madre, voy a demostrar lo que soy. Pues eso va uno, ¿no? Realmente. Entonces ya, me quitaba ese nervio, hasta ese momento, ya la, a la hora de la, no, deja la dormida, no sé si les pasó, No te platicamos eso, para ver si era el único güey que le pasaba, o a varios boxeados, porque yo no dormía los días. Oye, oye Marco, pero eso, eso de partirnos, como que a la madre, como que no, ya no, voy a partir a él. es que alguno hablaba por él, porque estabas aquí, güey, y si le decías, esto va a romper tu madre, cabrón, pero más, con quien tuvieras coraje, con quien no, la neta sí decía así, como que, ay, este güey se ve bien, no lo veo nervioso, parece que no lo veas, bien concentrado, o sea es bien güey, como pinche horrible, que está acá atrás güey, hijo de su pinche madre, ese güey, pinche madre, te voy a romper tu madre, cabrón, me puede ganar el que quieras, pero tú no, pero todo eso es pensamiento, claro, yo quiero pensar que es lo mismo, pero a raíz cuadrada, porque cada que me veía, me inventaba la madre, yo también he sido muy respetuoso, cuando éramos así, y que no, que chingue su madre, no, pues sí, está bien, yo nunca le falté el respeto, pero cuando estuve de frente, tu pinche madre, ya, ahorita güey, ya se lo dijiste, no, no, yo en mi mente, pero tú nunca, nunca le falté, chinga, tomada, pinche chilango, pues le decía, te quieres, de allá soy, y no, qué chingas, no, pues sí, la chingo, ni modo, es más, gracias por acuérdate de mi jefa güey, no la había yo hablado, o sea, nunca, nunca le reviré con groserías, pero yo cuando lo tuve así de frente, casi, y de hecho, aquí lo dije también, estaba aquel güey ahí, en el doceavo round de la, de la primera, cuando choco los guantes, le digo, ahora es hijo de su pinche madre, vamos a patirnos la madre, ¿qué crees que me dijo? No te escuché, y es que te digo, es diferente el pique güey, porque yo veo que ustedes sí, fueron cuatro tiros, pero no había esa mala onda, fíjate que no había esa mala onda, o sea, lo respetábamos, porque siempre fue un caballero, desde que nos conocimos, la verdad es un buen chavo, un buen ser humano, y de hecho, en la tercera pelea, o no sé si en la cuarta pelea, que te dije, hey, hey güey, tu ceja, tu ceja, y tú dices, tú tírale güey, tírale, tírale, pero a la cuarta, voy a ser uno, sí tírale, pero a la cuarta, no manches güey, la cuarta, si la cuarta va, y no le tiré ya, o sea, qué buena onda güey, es que así que no había más pedo, no, pues, era deportivo, totalmente profesional, sabíamos que teníamos que pelear, para demostrar y sacar a lo mejor, claro, y este, no, pues, después de, de los vestidores, siempre, qué onda, cómo estás, y su hijo, Israel, también se llama Israel, este, cositas así, nunca, nunca hubo un pique, ya de más allá de, de que no, que te voy a ver, y cuando te vea fuera, y todo, no, todo era, era muy deportivo, todo deportivo. no, pero fíjate que el pique, el pique, siempre estaba arriba del rin, sí, sí, o sea, ahí, ahí, sí, ya te transformas, exacto, como debe de ser, te transformas, tú abajo, lo conoces, depende si realmente te ofende, porque hay puertorriqueños, hay de todos que te empiezan a meter la madre, o sea, dame tranquilo, entonces te empiezan a saltar, ¿me entiendes? Exacto, entonces, acá no, acá la diferencia fue muy, 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 este, pues muy, muy amable, y arriba, pero guerrerazos arriba, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, ya, lo que tú quieres siempre es ganar la pelea, y demostrar, demostrar y ganar la pelea, y si puedes ganar contundentemente, pues mejor, ¿verdad? Sí, pero ya depende de, de este, de cada peleador, y si se deja, que nunca se quiso, que nunca se dejó, cabrón, yo creo que en base a eso, lo que hizo la trilogía de, o las cuatro peleas, pero yo creo que las tres mejores, fueron las primeras, este, fue en que ninguno de los dos, quiso perder, de una manera así, al menos dos mexicanos, todo eso fue lo que hizo la pelea, que, me das uno, te voy a devolver dos, y luego ese me devuelve tres, entonces, se complicó eso, pero, al final de cuentas, se le agradó a la gente, y qué bueno que, que ahora estamos en la memoria, de mucha gente, que si es fanática, de verdad, no, 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 por supuesto, yo fui fan de esa, no trilogía, cuatro peleas, cuatro, creo que tan así, que estuve presente, en el dos, en el raro número dos, donde sientes el madrazo, que se llama, rompió la nariz, porque si uno siente, lo que los estragos, que te va haciendo, acá decimos, no, no me hizo nada, ni pegador, pero al raro, al rin, puta, este, qué pensaste, qué dijiste, puta, si se hubiera los doce, si tengo chance, o ya estabas pensando, un plan B, o más bien, qué sentías, o sea, qué sentías cuando, o ya estabas rota, ¿qué sentías? Pues primero, sentí el madrazo, cuando quise respirar, para yo devolverte, el contragolpe, pues no pude, entonces abrí la boca, y pasó por un momento, que dije, puta, ya me quebró la nariz, este cabrón, vamos a, vamos a ver, cómo puedo atacarlo, a ver si puedo noquearlo, porque yo, por los golpes que le daba, parecía que le rebotaban, fuertísimo, aparte que hiciste un plan de trabajo, muy bueno, muy inteligente, y me costaba trabajo, pero aún así, no pasó por mi mente, como, como decir, no, no puedo, no puedo, siempre traté de, sí, siempre traté de demostrarme a mí, que sí podíamos, que sí podíamos, teníamos ese handicap en contra, viene el tercero, y te tomo, con un gancho, con un gancho, te metí, que metieras un buen, pero digo, pero ese fue el que me conectó, y adiós, y adiós, sí, entonces, lo tumbo, y al no poder respirar, yo tú sabes, como todo el mundo, cuando, cuando ese es un intercambio, respiras, exhalas, entonces yo todo lo tenía que hacer por la boca, estaba cabón, y él como que sí, estaba medio mareado, pero no se dejaba, entonces, mucha gente me decía, ¿por qué si lo tenía, no te fuiste encima de él? A ver, súbete cabón con una nariz rota, pero sí, estuvo complicado, pasé complicado, segundo round, pero no agarraste más confianza, cuando lo tiraste, que dijiste, puta, sí se puede, aquí se puede, no, porque no lo veía, el asemado, o sea, él cayó, cayó mal, se levantó mal, pero cuando fui encima, ya ves que mucha gente, como que, ay, le anda buscando por dónde, para que no te puedan pegar, él no, él se puso enfrascado, a tirarme los golpes, entonces, quiere decir, que no estás mal, sí, o sea, yo reaccioné, Marco, o sea, él estaba dándome, yo reacción, dije, ah, no, si me tiraste, pues, va, si es cierto, cabrón, te caíste tranquilo, te levantaste bien, entre comillas, porque me fui para él, o sea, no estaba tan bien, sí, sí, pero él fue por mí, entonces, ¿tú qué quieres? Tú cuando, cuando te tiran todo, ¿qué es lo que quieres? Ah, pues también salirle, vá, vámonos, vámonos con todo, vámonos al toro, vá, vá, y entonces él vio que no, que no, que no flaqueé, ¿me entiendes? Que al contrario, fui hacia adelante, porque te conecté también antes de terminar el, este, el round, el segundo, el tercero, el tercero, entonces, salió un round del año, exacto, nunca los había escuchado, pero ahí salió un round del año, salió un round del año, porque lo tumbo, se levanta y cambiamos, y pues no lo veo mal, entonces yo dije, no, pues este, vamos a ver el cuarto round, aparece yo le había dicho al Freddy, sabes que no puedo respirar, y Freddy como que miraba, como que tú estabas para abajo, para abajo, y dijo, dame un round más, dame un round más, ok, vamos, órale, pero si te conectaba, y la verdad no sentía que te hiciera daño, te pegaba y te rebotaban los golpes, no, no, sabes que, no, si me hacían daño, la bronca es que, acuérdate que no tienes que, 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 que demostrar que estás mal, cambiar, al contrario, cambiar el semblante, no, moverte, no, no pasa nada, ¿me entiendes? yo, yo hacía eso, porque donde me pegaba, me dolía, o sea, donde te pegaba, te dolía, y este, yo decía, donde me pegué, me va a tirar otra vez, me va a conectar, entonces, yo no lo hacía, para que no te, no te dieras cuenta, que yo estaba mal, pero si estaba mal, cabrón, digo, digo, ¿qué es? Pero, de cierto modo, tú también tuviste mucho, muchos mejores golpes, que, que, no me, no me lastimaron en sí, pero que sí entraron clarísimos, como que, ay wey, y ay wey, entonces cuando yo quería reaccionar, pues yo te decía, te pegaba, pero, prácticamente, pégame, cabrón, todo eso, como que cambié en mi mente, mentalmente te rompen la madre, sí, ya después de ellos, el tercer round, pegarles de una forma, que veas que no hiciste nada, mentalmente, a uno que está arriba del ring, te rompe la madre, pues, no le hago nada, wey, y tú pensabas que con él, que dijiste, va a ser una pelea larga, tal vez 12 rounds, sí, yo no, yo pensé que una pelea larga, porque, te digo que venía de, yo gallo, y el super gallo, el peso más pesatito, más arriba, entonces, te das cuenta y dices, aunque me la lleve a la distancia, si no, yo voy a sacar todo lo que tengo, todo lo que hice, lo que me preparé, física, físico, y sobre todo, entonces, te das cuenta que, cuando, cuando, cuando empiezas a pegarle, tenías como que un tico, te pegabas, la haces así, porque te dolía, me imagino que te dolía la nariz, entonces, yo dije, ah, pues, de ahí soy, de ahí, y de ahí, y de ahí, y este, y luego Nacho me decía, Nacho, es que él me decía, ya le dolió el jab, ve por el jab, y luego la ceja, la ceja, ¿me entiendes? Entonces, ya te ibas más mejor camino, exacto, ya, entonces, yo me di cuenta que, que el jab, le molestaba, o sea, le pegaba y le hacía así el jab, entonces, yo decía, pues, soy de ahí, entonces, empecé a pegar, a pegar ahí, a pegar ahí, ahí, el jab, y sobre el jab, no hubo otra. Te digo que no, durante la noche, no me pude quitar, un buen jab, o sea, todo el que me tirabas, casi todo pegaba. Y deja de eso, muy sólido. Y aparte que pegaba duro, entonces, eso te, me cambió mucho la mente, al modo de que me puse a pensar, diciendo, pues, te cae un pegaduro, me das un buen golpe en la quijala, me la quiebras, ni para billetero voy a agarrar. Y dije, no, mejor no, y le insistía mucho a Freddy, me vi cobarde tal vez, pero estaba mi integridad por medio, ¿no? O sea, yo creo que, pensando, ¿no? Pensando más bien, pensando lo que estaba sucediendo. Aparte, ¿tú pensabas o sabías que él había querido parar la pelea? No. No, 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 o sea, ya sabía yo, porque me, pero cuando estabas ahí en la pelea, ¿qué dijiste? La pelea no, no, yo le vi, yo le vi a este cabrón, un león, o sea, un león sote, o sea, ya me tiró, ya, yo tengo que ir por todas las canicas, yo tengo que boxearlo, tengo que tirarle otra vez, ya tengo que tirar derecha ópera combinaciones, ¿me entiendes? Combinaciones de, de, de cuatro golpes, pero luego no se dejaba, nada más le daba dos, dos combinaciones o tres, pero ya la cuarta ya no, ya no llegaba porque se hacía para atrás, ya no llegaba, ¿por qué? Porque es vivo, sabía que, que le, pegándole tenía que irse, porque si no, ahí eres, ¿me entiendes? Sí, en el quinto, ¿te acuerdas del, o tú quieres llegar al cuarto? No, no, en el quinto round me da, me dicen dos jabs, plenos a la nariz, y dije, no, sentí un dolor de cabeza, así como si me hubieran encajado clavos, y me volteo, y te vas encima, y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Me agacho, espero un conteo, dije, pero yo creo que voy empatado en la pelea, no, una, una caída no me conviene, claro, me volteo, te vengo a venir, y todo, todo, y intercambiamos golpes, y casi se acabó el round, en el quinto, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Tú hicieron varios rounds de, de Alarido, el 3 por ejemplo, que fue round del año? sí. La revista RIM, me parece que lo dio, de round del año, el 3. Sí, de round del año, sí. Y una mención también tuvo ese round, y pues también ese que dices, que es el round de la misma forma, ¿no? El quinto, sí, porque ya toda la gente dijo, ¿qué le pasó a Israel? Porque, pues, no sé si aparentaba bien, pero estaba respirando por la boca desde el segundo, pues, este, cuando me volteo, dicen, algo le pasa a Israel, no sé qué, la fregada, y toda la gente así como, ah, esperando que, que pararan la pelea, o que me tumbaras, algo así, y este, de repente volteo, ah, tá, tá, intercambiamos golpes, termina el round, y nos vamos, toda la gente, es lo que se lleva uno, ¿no? Sí, sí, y se queda, ¿no? Sí, claro, independientemente de todo, en un país, este, que no es el tuyo, y que te reconozcan de esa forma, dices, no, vale la pena, ¿no? Sí, él entró como favorito, fíjate, aunque yo vivo allá, radico ya algunos años allá, ah, ¿tú estabas en casa? Yo estaba en casa, sí, pues, estaba media hora de mi casa, y Rafa no, venía de, sí, de México, pues, para allá, pero, pues, era más conocido que yo, y, este, se llevó la victoria, el cabrón, ¿y qué pasó por sus mentes? Porque no dejaron, es más, no dejaste tú, ni que te soldara bien la nariz, creo que fue a los cinco meses, la revancha, sí, es algo así, cinco, pero ¿por qué empezaron a platicar una revancha tan, tan, tan pronta? o sea, tú, pues, bien, ¿no? A toda madre, ¿quiere otra? Pues, me la voy a aventar, pero tú, cabrón, con la nariz rota, y decir, ¿va de nuevo? Pues, ya que lo que les platico, ¿no? de mi, una bolsa de hielo en la nariz, y me dice, papi, tú pudiste haberle pegado más duro, entonces, como que me entra el ego, ¿no? me entra el coraje, y digo, ah, pues, peso gallo, me va a venir, me va a partir la madre aquí, y luego en mi casa, exacto, entonces, pues, luego, luego hablé con Frank, luego, Frank, consígame la revancha, por la cláusula, ya sabes, la cláusula que nos dan la oportunidad de volver a hacer revancha casi inmediata, me dijo, espérate, todavía no sabes qué tanto te has golpeado, no, no pasa nada, échale ahí, no sé qué, y afortunadamente fue nada más una craqueada, una fractura chiquita, entonces, me recuperé, tardé como un mes y medio o algo así, y me metí al gimnasio, sí, entonces, empezamos a ver que ya, con quién, ¿no? pues, que ya te platico de Rudy Pérez, con Rudy Pérez, que nos acoplamos muy bien, y sobre todo, pues, como te digo, te admiró mucho, este, que tienes un estilo más o menos similar, mismo cuerpecillo, bueno, ahorita ya no, pero, pero, antes, y ya habías peleado con Juan Manuel, parece que habías peleado con Juan Manuel, no recuerdo bien, entonces, este, dije, no, pues, método para, para poder, eh, la cosa que era, evitar tu distancia, porque tú a la distancia, eres, cabrón, eres, muy difícil, pero, estando dentro, te costaba más trabajo, por lo largo de tus brazos, por la potencia, y, y te metís ahí, donde, donde me conectas, y donde me agarras, es un buen gancho, entonces, hicimos un buen plan de trabajo, pero sí, este, más que nada, te digo, el orgullo, el ego, que, que, como puede ser que alguien de peso pequeño, venga y me arrebate, eso va ahí en casa, sí, sí, aunque, aunque él hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues, me avento una, una, este, opcional, y luego te doy la revancha, pero, algo pasan las cosas, ¿no? Este güey, y yo nos esperamos dos años, para cada revancha, güey, porque la neta, fueron muy desgastantes, fue un maldazo, decía, no, pues, el pinche boleto de la casa de la risa, ya me lo queré yo, ¿pa' qué seguir? ¿Para qué no? Y ustedes no pasaron más que cinco meses. Cinco meses. ¿Tú qué plan de pelea, qué plan, este, para recuperar el título traías, con un equipo nuevo, Rodi Pérez, con otra mentalidad, ¿qué pensabas tú? Para una segunda. Bueno, ya sacudiéndote, lo haber vivido en la primera. Ok, en lo personal, pienso que, que le di buena pelea, a pesar de tener el handicap de la nariz, te digo, él hizo una pelea muy inteligente, muy valiente, pero, yo sabía, dentro de mí, es más, incluso, estaba, mi familia de testigo, y algunas otras personas, yo estaba a punto de retirarme, retirarme, ¿de qué me dolió? ¿De la primera? Sí, me dolió tanta la derrota, tanto, 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 tal vez no contigo, sino que venías de peso, de peso chico, a mi peso. Sí, y estaba ya a punto de colgar los guantes, dije, no, ¿cómo puede ser? No sirvo para nada, o sea, gané el título, fue por, a lo mejor, por pura chiripa, y todo, entonces, estaba pensando eso, cuando viene este chiquillo, mi hijo Israel, y que me dice eso, ya como que mi mente cambió, hacemos el equipo ya formado por Rudy, y muchas otras personas, y hacemos el plan de trabajo, de no darte la distancia, de hacer un plan de trabajo, que estemos pegados, pegados incluso, pues nos cortamos, ¿no? Te lastimé también por el cabezado, cortábamos encima, encima, y ese fue el plan, pero yo sabía, muy dentro de mí, que si podíamos, dar una mejor pelea, y ganar la pelea, la segunda pelea, ¿tú qué esperabas? ¿un Israel más agresivo? Sí. ¿o qué decías? ¿va a estar más? No, sí, no, lo que pensamos siempre, es que, es que cuando tú ganas una pelea, y te piden unas revanchas, porque, tienes que prepararte lo doble, porque viene con todo, o sea, viene con, menos en la primera, que en la segunda, ¿no? Sí, sí, no, 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 exacto, va a estar más fuerte, va a estar mejor, este, va a salir con más agresividad, este, pues sí, ni modo, pues hay que prepararse bien, y hay que, este, hacer lo que hicimos, en la primera, pero, este, pero un poquito, con diferentes cosas, ¿me entiendes? Diferentes combinaciones, quítate golpes, pásalo, o sea, todo ese tipo de, este, de boxeo, y no, sí, entramos primero con todo, y creo en el, en el sexto, en el sexto, me conectas, me conecto a un gancho, me voy para las cuerdas, y me conecto a otro, y este, y le voy a dar un gancho, y el referente se mete, este, Lupe, Lupe, Lupe García, le digo, ¿qué pasó? ¿por qué se mete Lupe? No se meta, no se meta, no, no, mejor tu integridad, le digo, estoy bien, chingado, ¿por qué me la paras? Como un necio, Lupe, sí, ya sabes, porque me sigue tanto, borracho, pero, no estoy bien, no, no, no estás bien, ya me la paró, y ya este, ya toda, gana, 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 y este, pero, pues también, ahora sí que fue al revés, a ti dijiste, no manches, ¿por qué me la paró si yo podía? Exacto, como es cuando se la pararon, pero, ¿sabes qué? A lo mejor, es porque a lo mejor no, no te ves, o sea, no, más bien no sientes, como tienes la denarilla bien arriba, pues no, no sientes los golpes, o sea, no sientes cuando, cuando estás mal, ¿me entiendes? Y entonces, ¿quién lo ve? Pues el referente, los de la esquina, el otro peleador, o sea, porque yo también, cuando, cuando, cuando he peleado, y, y este, los he puesto mal, no los veo que están mal, y voy sobre de ellos, sí, así es, también cuando están mal, entonces, entonces ahí estaba mal, y dije, pues ni modo, le digo, no pasa nada, hacemos la tercera, vamos por la tercera pelea, ¿tú qué pensaste cuando lo viste en el suelo, güey? Porque tú traías muchas cosas en tu mente, de que te había ganado un peso chico en tu casa, pero, pero no me tiró, no, de, de, de que el, de que el refere se metió, de que paró en la parte de la gana, si de que la había ganado, si de que me la paró en la gana, no, pues, ya le gané, ¿qué pasaba por tu mente, güey? No, primeramente cobré venganza, ¿no? de, de, del orgullo, como te digo, siempre, eh, un boxeador tiene mucho orgullo, ¿no? Sí, entonces cuando dices, ya, le gané a este cabrón, qué bueno, aparte como te digo, pues, papá es un peleadorazo, o sea, no te, no te iba a ganar a, a, a la hija de doña Chuchita, ¿no? Efectivamente. Campeonazo, entonces, ese tipo de cosas, te hacen como crecer más, este, ya cuando, pues, llego a la casa, contento, porque esa fue en Hidalgo, y la verdad, no hubo una buena promoción. ¿Texas, ¿no? En Texas, sí, pero no, o sea, la peleón que nos aventamos, yo creo que, sin duda alguna, y no porque le haya ganado, igual le hubieras ganado tú, para mí la segunda, es la que más me gustó, la segunda, fue pelea del año, uno, uno agarra más cariño, en todas las peleas que sea, aunque sea agresiva o no sea agresiva, que bueno que lo mencionas, y me había pasado esa pregunta, ¿a ti cuál te gustó más de las cuatro? A mí me gustó la tercera, la tercera, la tercera pelea, ¿a ti? A mí la segunda, sí, porque, ustedes sí fueron un chingo, pero este, si uno se queda como que, con una especial, esa me gustó más, la tercera, la segunda, ahí es la tercera, la tercera, termina la tercera, termina la segunda, te vas con la derrota, te quedas con, con el título, ¿qué pasó? ¿Qué platicaste después con la familia, tu equipo? Fíjate que, este, o ¿quién fue el que empezó a incitar para una tercera? Ah, yo tenía pensado, te digo, desde hace, la pelea de Chololo, la de Johnny, ya tenía pensado subir a peso pluma, pero, este, pues no sé, por qué extraña razón, Frank, este, como que no buscaba esa oportunidad de título, o tal vez lo hubiéramos dejado vacante, tal vez Rafa, seguramente lo iba a ganar, después bajar, si no podía conquistar el pluma, y bajar y buscar la revancha, pero, o al revés, o al revés, o al revés, si él, pues aquí te veo, y hubiera sido más división, más seria, más todo, ¿no? La última fue en pluma, ¿verdad? la última, en la cuarta, sí, hubiera sido también, como ustedes, no se desgastaron tanto, en el sentido de que, su peso, siempre, para el peso, lo manteniendo, sí, exacto, y nosotros en 22, esa bien grande, para el peso 22, esa bien grande, era muy grande para Gallo, porque él era Gallo, para Gallo, pero ya para 22, también como que, le ha de haber costado trabajo, su estructura sería muy grande, era muy grande, tal vez hubiera sido, la tercera pelea, en peso pluma, y también por el título, no sabemos, todo pasa, por algo pasan las cosas, entonces, yo pensaba, viene Frank, me dice, ¿sabes qué? la pelea con Rafa, que quiere la revancha, quiere la cláusula de revancha, que se firma, y esto y lo otro, ¿tú le exigiste tu cláusula de revancha? Este, Nacho, yo le dije a Nacho, es que, quiero la tercera pelea, pero sin volver a dejar pasar, o sea, yo digo, bueno, ahora igual, yo soy medio güey, pero, tranquilo, agarro aire, me recupero, y me doy cuenta, y si, no, ocupo otra, otra islede, y después, ahora sí vamos a darnos, nomás, su cuerpo lo trabajaron, bien cabrón, de hecho, es que dije, sí, como va, la otra, a pesar de prepararnos, vámonos con todo, estamos calientitos ahorita, pero güey, calientitos, tú también estás dos meses y medio de preparación, son meses de sparring, de correr, o sea, tu cuerpo no me descansó, si no, yo me paraba yo al cuarto, para las cuatro de la mañana, para irme, para irme a Toluca, yo he leído que son sus horas, y de regreso, desayunas, descansas, y a la una de la tarde, al gimnasio, y de ahí, y del gimnasio, de ahí, este, me acabas de entrenar, y metes a la cámara hiperbárica, y va a la cámara hiperbárica, está muy buena, y de ahí, llegas a tu casa a las ocho, y a dormir, y así, pero eso se ve bien chavo, se metía esa madre, no, pues que, no, ya le iba a decir, pásame las cremas, en serio, yo tengo 48 años, ve, 3, 44 años, no, pero quítame 10, cabrón, las cremas, pásame las cremas, no, chingue, yo soy un morro, bueno, nos salimos otra vez del pinche, pero está bien, está bien, la práctica, pides, pides tu, este, pides la remolencia, la tercera, haces tu planeación de campamento, ahora, el que estaba, se voltearon los papeles, tú es el que estabas, madres, yo podía, y yo tenía con qué, en la segunda, me conectó, ni modo, vamos con la tercera, la tercera pelea, me paro bien, al 100%, físicamente, ya sabes, mentalmente, voy muy bien, creo, me preparé, cuatro meses, cuatro meses, para, 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 ¿cuánto le diste descanso a tu cuerpo, dos meses? ¿Un mes? Sí, por ahí, como dos meses, un mes y medio, más o menos, y este, y bueno, me empiezo a preparar, y, y, llega, llega la pelea, vamos con todo, vamos, a chale, bueno, así que, galleta, claro, vamos, vamos por, por el cinturón otra vez, y, vamos, vamos a ganar el ira, y ya, todo bien, todo rollo, se hace la pelea, dicen, achó, ok, mire, sí, salimos, salimos combinando bien, salimos casi, casi me vuelas de un, de un derechazo que me apetece, que me lo quité, si me lo hubiera conectado, quizá, a lo mejor hubiera acabado ahí la pelea en un round, ¿sí pegaba muy duro? sí, 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 no, es el único que me tiró, de mi carrera, no hay, no hay nadie más que él, más que él, más que él, y, este, y bueno, y resulta de que se, fueron los rounds, fueron los rounds, poco a poquito, poco a poquito, y, este, y pues ahí la llevamos, eh, y, bueno, para no hacerte la larga, en el, conveníamos, veníamos combinando, pero perfecto, aquí la puede ser larga, güey, tiempo no sobrante, ok, perfecto, en el siete, en el ocho, yo, o sea, y llego yo, en el once, me dice Nacho, la llevas por tres puntos, ok, entonces, en el doce, sal, y córrele, dale bola, no, me dijo, sale y córrele, cabrón, yo córrele, pues caballo, caballo, pues mérame, no, sí, no, y suena la campana, y, o sea, me destantió, ¿me entiendes? me destantió, y le dicen, y te dicen a ti, y te dicen a ti, vas perdiendo, quiero que salga, con todo, con todo, o sea, mira, te le dan ánimos a él, y a mí me desanima, y acá sí, pues como, nunca me escucho, no, sí, me desanima, corre, no te dicen, dale bola, vamos bien, me dijo, córrele, córrele, no, suena la campana, yo, ¿cómo le corro? o sea, ¿me entiendes? me destantió, sí, sí, y te dices cuenta, que te dicen, sal con todo, sal con todo, y me gana ese round, y me gana por un punto, la tercera pelea, ¿sabes por qué? ¿cuál fue la diferencia? tú me tumbas en el cuarto, y la pelea, en lo personal, lo sentía muy pareja, un round tú, un round yo, y así uno que otro, la diferencia fue, el punto que te descontaron, así, en el once, estabas pegando abajo, y el referee dijo, no, no, te voy a descontar un punto, y me seguiste pegando, ah no, pero ya ves que después, me descontaron un punto, cuando me cargaste en las cuerdas, que no puse las cuerdas, en el este, en el, en la lona, oh sí, pero me contó el referee, ahí me contó también, otro punto, dije, ¿por qué me estás contando, si no puse los guantes en la lona? no, pero no ves que la ley, que supuestamente, que si vas caer, casi cayéndote por un golpe, y aunque no toques la lona, con los guantes, y pasa la cuarta cuerda, automáticamente, es una caída, o es criterio del referee, será, es criterio, yo creo que es criterio del referee, no, porque yo, ese criterio como te vea, si te ve medio madreado, porque, yo he visto a varios colgando, y no, es más, el ejemplo más claro, el vaquero Navarrete, ajá, cayó, y lo siguieron, y como se agarró de la cuerda, y le seguían dando, y no le pararon, le contaron, criterio del referee, es criterio del referee, o si no, como tú dices, la regla de la, de la cuarta cuerda, la cuarta cuerda, yo no sabía, hasta incluso pensé, dije, ay, ahí le gané, y empezamos, uno, dos, sí, 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 y fíjate que, ese mismo referee, se pide a rusa, él, también tuvo un error, bien garrafal, con la pelea de, a, Jesse Vargas, contra, Timothy Bradley, sí, sí, yo la vi, sí, sí, y entra el referee, y le para la pelea al Timothy, y ahí Jesse Vargas, corriendo en todo, bien emocionado, ya gané, ya gané, no, espérate, espérate, que, ¿dónde vas? y dice, no, 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 yo escuché la campana, no, apenas hicimos los 10 segundos, y eso fue un error bien grande, luego también por eso, la, el referee la, la, la vio y dijo, sabes qué, te veo mal o algo así, no sé, y este, y fue una pelea muy buena, comento, entre esa pelea me tomó en el cuarto, me, me agarraste bien, me conectaste la, creo que fue un yale o una derecha, en la derecha, se me dobla la pierna todavía, te puedo aguantar, te puedo aguantar, ya se me dobla la pierna y me caigo, me levanto y también fue el round del año, también fue, muchas peleonas, yo por eso te digo, no manches, güey, o sea, guerras impresionantes, pero sin darle el descanso que el cuerpo ocupa, para poder decir, son unas guerras, no es pelea cualquiera, y les valió madre, o sea, como que dijeron eso, lo hago a un lado, primero pues por la polémica que hubo, primero en la tuya que la paraste, después en la, en la de acá, y en esta pues una decisión muy cerrada, ¿diste un punto? ¿fue la diferencia? Sí, un punto no, muy raro, punto, 111, 114, 111, 114, 112, sí, pues prácticamente, un juez que me dio a ganar, porque este, yo sentí en una feria a Staley Ray, por abajo del agua, un billetote, una lana de verdad, no, ¿sabes qué? fue la diferencia, el punto que te quitaron del golpe de abajo, esa fue la diferencia, y yo sabía que si estaba apretado, si no hubiera ganado ese round, o sea, si no te hubiera tumbado, éramos empatados, sí, éramos empatados, pero, pienso yo que fue el round el que me dio la ventaja, el de la, el de, el punto de abajo, el que te quitaron, porque me te había zumbado en el cuarto, y luego dije, cabrón, luego el quinto, sexto, y ahí vamos a aparecer, sí, no, ya estabas cortado también, el, el, el décimo, el noveno décimo, fue la, el punto que te quitaron, sí, por segunda vez fue pelea del año, también, sí, las tres, consecutivas, estuvieron nominadas, consecutivas a peleas del año, sí, exacto, ¿quién fue el que se le fue la onda, y que dijo, ni madres, quiero, quiero otra pinche pelea, güey, los dos, porque si, la verdad, se te tiene que ir la onda, para pedir así, tipo de peleas, pues lo que te comento, yo creo que, este, ¿quién la propuso? la verdad, no tengo idea, tú no, a ti te llegó el, no, o sea, a mí me dijeron, ¿sabes qué? la cuarta pelea con Rafa, y todo, dije, pues vamos, en serio, pero nadie, o sea, tú de tu parte, no la propusiste, no, ya había entendido, dije, no te cago, está muy duro, yo también entiendo, ¿tú propusiste la cuarta? este, sí, me dijeron, oye, otra pelea con Rafa, te comentaron, a otra, pero tú no dijiste, yo quiero, no, pero yo también, igual yo quería, yo también quería, porque, tengo que ganar por un punto, dije, no, no, sí, cómo no, la cuarta, y vamos por la cuarta, salió la cuarta, no manches, güey, en mi cabeza no cabe cuatro peleas, digo, nada más están las trilogías, y las hemos visto, la única, bueno, los únicos hermanos, que han tenido cuatro peleas, son ellos, la historia, y los dos en canastota, es que están en la historia, aparte de eso, gracias, vamos a mencionar, porque tienen que entrar también, este, aparte de ser los primeros hermanos, en tener, una, historia de cuatro peleas, con el mismo rival, pues también entran, dentro de lo que es, dentro de los hermanos, que fueron campeones mundiales, o sea, ahí yo creo que estaría bien ver, esos de los récords, y esas cosas, ver de qué forma, y buscarlo, de los quince días, de los quince días, porque nosotros fuimos, campeón de los quince días, nada más, exactamente, yo peleé el primero, y Juan Manuel peleó el quince, inmediatamente, si te acuerdas, cuando peleas el quince, ahí estábamos ahí, y este, por eso yo digo, habría que ver, lo de los récords, quienes hicieron ese pedo, porque ustedes, son los únicos, que tienen ese detalle, y la neta, como, como diploma, en tu vitrina, estaría con gusto, yo creo que, digo, ellos porque son los únicos, este, que han podido lograr eso, los únicos, los carnales, si, bueno, y viene la cuarta, a él le comentaron, que si se le aventaba, a ti, ¿qué te dijeron? Bueno, o sea, dijeron, ¿sabes qué? ¿cómo ves la pelea con Rafa, y todo? Para eso, pues las pláticas de Rafa, que no, quiero la revancha, quiero la revancha, entonces, va, está bien, pero vamos a hacerla en peso pluma, esta vez, sí, fue en peso pluma. Sí, porque tú decías ya, ya no podía, ya no podía, entonces, armamos la pelea, este, pues ya se arma la cosa, y podemos, para eso ya estaba yo lesionado del ojo, para la gente que no sabe, la tercera pelea que tú, no sé si sabía, no, no, pero, no sabía, la segunda pelea, no, no, la tercera, fue la tercera, platícale la historia, ahí te va, yo por eso decía, que, 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 que cabeza tan, tan, tan loca, puede decir y aceptar, este, tener una cuarta pelea, tú, sin pensar, porque yo creo que estabas caliente, y decías, sí, su madre, pues no, fue un round, y X, ¿no? como ganador, pero uno como boxeador, no sabes el daño que le hace al rival, o sea, como que tú dices, ah, sí, a la madre de la chingada, pero no supiste, güey, lo que este güey le dejaste tú, después de esas peleas, no, pero a mí también, fíjate, a lo mejor sí, pero también yo sabía que yo tuve, tres cirugías en este ojo, fíjate, o sea, yo tuve, no sabemos nosotros, sí, sí, yo tuve tres cirugías, en la segunda pelea, la segunda pelea que me dices un derechazo, me tronaste el, este, el ócular, la órbita así, entonces me fui a operar, ¿por qué? porque yo te veía yo así, o sea, yo el cuello lo tenía chueco, pero yo para enfocarte al cien por ciento bien, pero no, era, era porque, porque el ojo no jalaba, o sea, el ojo no jalaba bien, por eso yo tenía que lloverte chueco, entonces ya me operaron, no me espera el doctor Washington, y ya quedó bien, ya quedó todo bien, sin problema, la tercera pelea, lo mismo, volvieron a operar, este, y, pues quedó bien, a todo dar, y luego ya la cuarta, la cuarta pelea, me operan otra vez, me operan, pero ya la operación fue ya más cañona, la operación fue de oreja a oreja, me bajaron la máscara, y me hicieron las, parece que me pusieron el, los, ¿cómo se pueden llamar? este, como prótesis, algo así, aquí en el, ándale placas, 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 entonces, bueno, gracias a Dios quedó bien, veo bien a todo dar, y bien, 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 gracias a todos los doctores, después de esas pinches carnesas, platícales a ti, que te hicieron, güey, de tu, de tu, no, pues, bueno, antes de llegar a ese punto, fíjate que, que, realmente lo que digo, no, uno no sube al ring, con la firme intención de ganar, de dañar tanto, exacto, y sobre todo no dañar, no dañar, pero fíjate, como tú dices, a lo mejor si hicimos el año, pero no teníamos las intenciones, entonces, sabes cuál es la intención, nosotros ganar, subir y ganar, y que te vaya bien, pero nada más que no, que al otro no lo, este, lo pongas mal, o lo perjudiques, por cosa mala, no, como se perjudicaron, exacto, exacto, se perjudicaron, muy pobamente, pero sin pensarlo, en hacerlo, sí, 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 y yo, yo realmente, cuando me pelear, la tercera, la tercera operación, dije, no, ya, adiós, digo, ya, adiós, ya, me dijo mi mamá, ¿sabes qué? si quieres pelear, cómprate tu ataúd, tu ataúd, y este, ¿por qué? no, 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 ya, a ver, ya tuvieron dos veces, aquí enfrente, y la tercera fue ya, no, ya, tranquilo, ya desde, por favor, ya lo que hiciste, lo hiciste, lo demostraste, vámonos, y ya, todo. A mí desde el segundo round, de la tercera pelea, igual, tu plan, me imagino que Nacho, lo habían planeado bien, ya, y abrirme las cejas, para grabar un handicap, porque posiblemente, puedan pararme la pelea, entonces, de tanto, 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 me machacaste, tanto así, que, que la, la retina, se me dañó, como en pedazos, morrejita, yo desde el segundo round, te miraba así, como entre, agua, no tenía, más, digo, el hubiera no existe, yo aquí lo he dicho, perdón, siempre lo he dicho, yo aquí en el podcast, que el hubiera no existe, yo la neta, porque mucha gente, nos pone ejemplos, bueno, pero si hubiera peleado, un ejemplo, Rafa, este, Rafa Márquez, con Oscar de la Hoya, no, el hubiera no existe, no se hizo la pelea, porque no era ni peso, y porque no se podía, entonces, nos hacen como, con esos ejercicios, pero yo aquí, pues no le entro, la neta, se lo dejo todo horrible, porque yo la neta, pues no, no me gusta el, si hubiera, perdón. Sí, no, pero a lo que voy a decir que, por ejemplo, tal vez, como en la primera que me quebraste la nariz, tal vez hubiera yo hecho por parar la pelea, porque independientemente del triunfo, pues sí duele, ¿no? Y es algo que a todos, te lleven el orgullo, exacto, de alguna manera tienes que levantarte, pero si yo hubiera sabido el problema, tal vez no hubiera sido tan, la lesión tan grave, la lesión tan grave. Tardé, después de la tercera pelea, fuimos al doctor, le digo a Marco, que al otro día íbamos a hacer una fiesta para Isra, para el más grande, entonces me meto a bañar, estoy limpiándome, me pongo, yo regularmente las, las molestias que tenía los moretones, los recorría con la mano, dos, tres días ya no tenía nada. Pues a las claves hacías, Sí, sí, para un ladito. Entonces así, siempre hacía, entonces me ocurrió el ojo, que miraba así como nebuloso, callármelo, pero un tallar así que te digo, como una sobada, estoy cerrando los ojos, el agua me está cayendo, cuando los abro de este lado, ciego, y de este lado nebuloso, cabrón, ¿qué pasó? Ya me quedé pensando, me entró la, este, como el nervio, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Entonces ya le llamo a Frank, al mismo día de la tarde, y le digo, Frank, ¿sabe qué? Estoy quedando ciego de este ojo. Ah, ¿cómo no? hicimos una cita al oftalmólogo, y este, y ahí dijo que tenía la retina, bueno, no es cierto, dijo, ¿sabes qué? Tienes mucha sangre, tienes mucha sangre, te pegaron mucho y la sangre, bla, bla, no me deja ver hasta la retina, no sabemos qué tan, tan, tan grave sea el daño, entonces ya este, después de una semana o algo así, este, fuimos, me dice, ¿sabes qué? Tu retina está desprendida, pero no te preocupes, ya la ciencia y no sé qué, me pusieron gas, a las semanas, meses, me dice, ¿sabes qué? Ya puedes empezar a hacer la actividad normal, empiezo a hacerlo, correr, entrenar, un año, yo creo que ya estoy bien, lo que no me dijo era que no tenía que hacer nada, porque la retina es muy delicada, muy delicada, es una telita, la retina es una telita, pero si me hubiera dicho, ¿sabes qué? Deja de hacer absolutamente nada, nada más descansa, lo hubiera hecho, seis meses, ocho meses, pero no, me puse a entrenar, se me desprendió, y tuve siete, seis o siete cirugías en el ojo, tanto así que cuando, el ojo, pierdo la visión porque la, la córnea fue la que se me fregó de tanta maniada que me dio, todo este, yo te miraba, o te alcanso a ver todavía, pero ya es una prótesis lógicamente, pero cuando tenía mi ojo normal, tenía la, el, el ojo, pero ya no te distinguía, te miraba aquí y no sabía quién eras, yo prácticamente era ciego, médicamente soy ciego, entonces, decido ya, pues ponerme la prótesis, y así, pues empezó la vida, pero cuando antes de la pelea, la cuarta pelea, yo estaba, todavía tenía posibilidad de seguir peleando, pero ya la cuarta pelea, después del corte que me hiciste de lado a lado, ahí fue donde me dijiste, si te dije tu ceja, y me miraba la, cuídate esta, voy a abrir la otra, no chingue, no, no, yo le dije para que pusiera, este, un guante abajo, para que le contara algo, ya estuvo, ya estuvo, me dice ahí, me dice, tírale, tírale, yo, pa, pa, tírate lo que pida, ve estas historias, la neta, yo que fíjate, estoy dentro del boxeo, fui boxeador, escucharlos, los estragos que te dejó a ti, los estragos que te dejó a ti, esas cuatro encarnizadas peleas, la neta, que hubiese pasado, hubieran existido, las redes sociales, hubieran existido, no, olvídate, no, olvídate, te subes el desmadre que traes, se ven arriba del cuadrilátero, puta, la ganancia hubiera sido, no, no, cinco veces, veinte veces más, cien veces más de lo que hubiera, porque para el año que se hicieron, yo creo que económicamente, no había los sueldos que los hay, y que había también antes, como que los chicos, había un tabulador, no había esa feria para poderlo llevar, pero cabrón, te quedan secuelas, te queda lo que los traes ahí, que es la satisfacción más grande, lo que hicieron arriba del rin, porque económicamente, sí, no les fue mal, pero no lo que tuvieron de haber ganado, no, pero, pero yo digo, me siento orgulloso, me siento bien, me siento fatible de, es más, si, si me muero mañana o ahorita, no tocamos nada, espérame, no, sí, pero sí, pero si realmente naciera el día de mañana, otra vez fuera boxeador, o sea, yo me la pensaría, no, no, ¿por qué? no, no, ¿por qué crees? porque me gusta, fíjate, ahorita estoy entrenando a mi hijo, se llama Aron Márquez, de 15 años que te dije, no, no, bien, ya lo trae Marco, ya lo trae el canijo, o sea, bien, inteligente, se mueve, se quita, pega, le digo, perfecto, nada más ahora sabes que necesitas la técnica, entonces le estoy enseñando la técnica, cómo quitarse, cómo cubrirse, cómo pegar y que no te peguen, o sea, todos esos puntos, ¿me entiendes? y entonces digo, mi hijo, yo, me dice, papá, ven te ayúdame, órale, me subo a ayudarle a boxear, es un peso un poquito más, más chico, pero le, o sea, le ayudo a boxear, entonces, te pones a pelear, te pones a ver, yo si nazco mañana, yo quiero otra vez boxeador, yo quiero pelear otra vez, o sea, porque la verdad, esto es lo que me hizo mi papá, cuando estaba yo chiquito, desde los cinco años, imagínate cinco años, llegaba mi papá de trabajar, y a ver, ahora sí, a Juan Manuel y a mí, a ver, ahora sí, póngase aquí a caminar, a caminar para que no camines, ni muy largo, ni muy corto, párate bien, y el jab, el jab, el jab, el jab, hasta que lo tiraras bien, sacabas otro golpe, entonces, esa es la técnica que tenía mi papá, y la técnica que tenía mi papá, era la del Cuyo Hernández, y el chilero Carrillo, y luego al último que sacaron a Ricardo Alfinito López, Cuyo, y este, eran entrenadores, pues de primer nivel, entrenadores que te daban la técnica, que tuvieron muchos, muchos peleadores, muchos campeones del mundo, y buenos, y aguerridos, entonces, mi papá, pues, entrenaba con el Toluco López, ¿se acuerdan? con el Toluco López, un peleador fuerte, peleador duro, peleador de fuerte pegado, y nadie quería, este, boxear con él, y dice, papá, ya me ponían, y yo bueno, y decía, sí, órale, y le daban, le daban unas a mi papá, pero se rifaba, digo, lo bueno de todo eso es que, que te rifas, que dices que no, a ver tú, siempre un paso adelante, y yo digo que todo boxeador, tiene que ser así, un paso adelante, para, bueno, pero también con precauciones, saber cómo saberlas hacer, y cómo, cómo apuntarlas, ¿no? Sí, pero está cabrón, ahora que vas a empezar a entrenar a tu hijo, y si te dice, papá, me voy a dedicar relleno, chingues su madre, ¿vas a apoyar hasta el final? Pues, digo, estamos para apoyar, o sea, para apoyar, fíjate, yo le digo a él, ¿sabes qué? tienes dos cosas que hacen nada más, tienes la escuela, y el box, no hay otra, a mí déjamelo además, de hecho, tengo un chavo de 21 años, que acabo de cumplir apenas 21, que está pegándole, pero se vino la pandemia, pega durísimo, caro, durísimo, y pesa ahorita 66 kilos, pero pesa, pega, donde te pega, me duele, o sea, yo le pongo la manopla y me duele, está muy difícil que te duele la manopla, ¿me entiendes? Le digo, ay, cabrón, pegas bien duro, le digo, dedícate, tú, ya tienes lo grande, las bases, la pegada, que muchos no nacemos con ella, esa es una bendición, es una pegada. Es la bendición, tú le digo, mi hijo, ya tienes lo otro, déjamelo a mí, no pasa nada, yo te enseño, yo te llevo bien, y te apoya, y vámonos, sí, papá, ok, entonces, como que, es que está en la universidad, como que de repente, que, híjole, papá, tengo examen, y tengo que ir, tengo la escuela, primero lo primero, ya vas a acabar, cabrón, entonces, a ver, órale, entonces, si quiere aventar una maestría, le digo, sí, sin problema, también quiere, pero le digo, órale, va, a ver si, si te gusta y quieres, adelante, adelante, apoyamos, me dio cerrado, en ese aspecto, güey, igual me morro, de 21 años, este, quiso a los 19, yo dije que no, la neta no, estudiar en la chingada, también, tiene buena pegada, y tiene buen estilo, pero lo frené, y está en la universidad, tengo el de 14, que está más emocionado, que nunca quiere pelear, lo llevé, lo mandé de vacaciones, con sus abuelos a México, 15 días entrené, lo pusieron a pelear, ¿en Estacalco? en Estacalco, no manches, güey, te dio buen tiro, no se raja, pero, llegamos acá, y me dice, ¿cuándo es el siguiente? ok, oye, pero, pero, ¿sabes qué? estamos, bueno, yo como padre, te lo digo, estamos para apoyar, no para no desapoyar, imagina si tiene las ganas, y las agallas, y la fuerza, y la inteligencia, ¿para qué lo frenas? al contrario, a ver, échale, mi hijo, a ver, que sí, que sí, que sí nos duele, que, que te peguen, o que subas arriba el rin, y que, que te peguen, y que te estén pegando, claro que te va a doler, pero, si tú le enseñas las bases principales, para esto, pues, tú eres, tú eres uno de ellos, ¿me entiendes? que debes enseñarle uno de ellos, tienes todo, la técnica, todo, o sea, tienes todo, entonces, pues nada más decirle, nada más una época, si tú le dijo, la gente que fuera uno, que fuera, pero debe ser mejor que tú, eso lo sé otra, siempre le he dicho a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo, si quieres ser boxeador, debe ser mejor que yo, Carl, no hay otra, decía, ok papá, vas a ver que lo voy a hacer, y te lo voy a demostrar, así, me lo dice, yo no sé si quedarme con el consejo, quedarme, sí me duele, con mis hijos, es más, ni si si sean míos, pero los quiero un chingo, ya estoy yo, sí, ya tomaría tantos años, pero aquel sí lo frené, Marco ya estaba para pelear, todo es más, estaba listo, malo no es, el chiquillo, pues, hizo lo que se le pegó la gana, y se aventó un tirote ahí en México, entonces dije, bueno, yo los frené, voy a seguir su consejo, sí, yo primero les he exigido a la escuela, la neta, como escuela no hay otra, les he dicho, primero la escuela, si me vas mal en la escuela, se acabó el boxeo, sí, sí, el otro, pues, lo mismo, está en la universidad, pero lo alejé del boxeo, y a ver, te hago una pregunta, ahora yo le hago una pregunta, Marco, ¿por qué? o sea, ¿por qué, por qué, por qué ese? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Y por qué no el deseo? ¿Por qué el deseo de, ay cabrón, van a ser mejores que yo? ¿O el miedo? ¿O sabes que no? Les van a romper y le van a, no le van a dar una retina, o, porque hay muchos peleadores que empiezan, y bueno, que no empiezan, hay peleadores que también igual, ya tienen peleas, no las cedieron, y, híjole, y este, cóbulo en el cerebro, ahí está un chavo puertorriqueño que se llama Richard Color, Richard Color, Richard Color, o algo así, la verdad, híjole, quedó mal, quedó mal, pero realmente, él quería ser real de la vida, y estaba logrando, déjame decirte, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien, de repente, eso es lo que me da, eso pienso, los veo, no sé si tengan la capacidad, la sangre fría de verlo que le pegue, de correr con él y entrenarlo, yo no tengo ningún problema, creo que sería lo primero que haría, pero de que esté arriba de un ring, que pase un accidente, yo también, yo estoy operando la cabeza desde los 23 años, tengo dos placas y cuatro tornillos, y así me la aventé, pero porque era yo, y porque, como dicen, me vale madre, soy yo, no pensé en que mis papás, y ahorita yo lo pienso más como papá, güey, ¿y te dejaron pelear? En contra de su voluntad, sí, es que sabes lo que hizo el doctor, me operó el doctor Ignacio Madrazo, y cuando estaban mis papás, mis hermanas todos, me le digo, me dice, ¿por qué estás triste? ¿por qué doctor? Apenas iba a empezar mi vida boxística, y, ah, pues yo te operé para que sigas boxeando, ah, ya, ¿cómo? Yo te operé para que sigas boxeando, pues ya no quieres, es tu decisión, doctor, me firma, que usted me autoriza, con gusto, me hizo una carta, me la firmó, y todavía le dije, se compromete él conmigo, todas y cada una de mis peleas, Marco, me encanta el boxeo, yo ahí estoy, siempre estuve un pinza ahí, siempre estuve un pinza ahí, por eso, y no que te lastimaron, o sea, nunca, pues ya no, al pinche reíble, como que sí le dijeron, no, me pegó de este lado, el, el, el oído me lo dejó hasta acá abajo, y el doctor me dijo, estuvo equivocado, porque tienes el hueso, el callo, las placas, no, no te va a decir nada, más difícil del otro, te hubiera pegado del otro, pues sí, porque es tu cabeza, no tienes nada, sí, entonces por eso fue que, continúe, porque el doctor, pues tampoco las palabras, también de mucha confianza, está muy bien, bla, 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 pues seguí, pero ahorita digo, a ver a mi hijo que le peguen, ver lo que está pasando, no sé si tengan la capacidad, de aguantar eso, pero digo, me voy a llevar el consejo. Fíjate, fíjate que yo, este, yo lo, yo lo, yo lo subo, lo subo a boxar, y entrenar, y todo rollo, y sí, como que sí, pero digo, no, vamos, te dejes, sube la mano, la derecha, el gancho, cámbiate, pásalo, ya, el hígado, combinas, uno, dos, tres, cuatro, y rematas al hígado, ya ves lo que te dicen los viejos, los viejos entrenadores, o sea, son tres golpes arriba, uno, dos, tres, cuatro, y rematas abajo, al gancho, al hígado, y es lo que está haciendo, ahorita lo estoy haciendo con, con, con Aroncito, entonces, ahí estamos trabajando, sí, sí, acuérdate que, acuérdate que, cuando tú, les enseñas la técnica, que debe decir, la base, no, hombre, ya van caminando bien, ya van caminando bien, sí, ya, y lo más importante en todo esto, la condición física, la condición física, tienes que tener un 80%, para, para que tú no, para que tú no, este, tú no temerme, tú ni una pelea, no lo vayas al 100%, y das, es unas guerras, pero al 100%, exacto, porque, importante es el aire, Marco, no hay otra cosa, o sea, yo abría la boca de repente, porque yo esta, esta parte la tengo tapada, o sea, no puedo respirar, nada más respiro por un lado, pero para meter el aire fuerte, no tengo, que hacerle así, entonces yo por eso de repente, hablé yo la boca en las peleas, yo también, por el nariz, yo peleaba casi, con la boca abierta, exacto, exacto, porque no puedes, este, inhalar, me puso ya bien nervioso, pinche rafa, güey, te voy a llegar llorando a mi casa, pero fíjate, te puso en predicción, que se siente cabrón, de que dices, me aventé cuatro pinches tirotes explosivos, con el futuro, salón de la fama, güey, sí, casi nada, imagínate, no, pues muy orgulloso, como te digo, yo siempre, este, me gusta ser un peleador, una persona de retos, no, de que siempre, trato de poner un método, un reto más, en mi vida personal, y en el caso del boxeo, pues imagínate pelear con él, que es un miembro del salón de la fama, ya, 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 Rafa, de verdad, gracias, 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 hermano, es una trayectoria bastante buena, y, este, y, pues sí, lógicamente, también, como te digo, es el orgullo, la satisfacción, el legado que le puedes dejar a tus hijos, por eso, yo te comparto conmigo, con Rafa, que, si tus chavos quieren, adelante, y la ventaja que te habría en ese sentido, yo creo que también, es tu experiencia, a ellos, los llevarías por un camino, mejor, que el que te llevaron a ti, que, la neta, te corrieron sin aceite, y, me corrieron sin aceite, sí, me corrieron, me corrieron, me corrieron, ya te va desvielándote, ya, me desvielabas, me desvielabas, y demostraste, y demostraste que pudiste, y todo eso, porque tus chavos, o sea, yo digo también lo mismo, comparto con Rafa, que, que te demuestren, y si no sabes que, no se pudo, no se pudo, pero ya, ya, este, formaste parte de, que es lo duro que es el boxeo, o sea, ya, fíjate, ya no vas a, ya no vas a pasar, ya no vas a pasar lo que pasamos nosotros, cabrón, como, de que los guantes rotos, o prestados, con el amigo prestados, los tenis también, este, medio rotillos, este, que no tienes para el pasaje, para el gimnasio, o sea, camión, no, no, déjate en camión, pues vete, vete changueando atrás, como, como el chango, cabrón, y así tenías que irte, los camiones que vendían refrescos, anda, ándale, ándale, sí, entonces, entonces, bueno, cuando tú quieres salir adelante, y tú tienes el hambre de ser alguien en la vida, pero bueno, te vale, tu hijo no tiene el hambre, ah, no, 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 o sea, ahí no tienen el hambre, ¿qué crees? Fíjate, a veces somos tontos, se los quitamos, no hay que quitárselos, no, lo que te pasó a ti, ellos lo tienen que pasar también igual, yo siempre estoy de acuerdo con eso, Marco, siempre, no, a ver, no vale todo ni nada, no, no, a ver, gánatelo, a ver, este, y gánatelo, gánatelo tú, porque todo lo que yo tengo, es mío, cabrón, nadie me lo ha regalado, y sabes qué me ha costado, un buen de golpes y madrados, entonces, ahora te toca a ti, yo te voy a apoyar, tú hazlo, a lo mejor ya no vas a encontrar los guantes rotos, que no los encontrábamos, o este, o le vas a pegar el costal roto, el que no, te vas a tener ya guantes nuevos, o sea, la diferencia, ¿me entiendes? Sí, sí, pero que realmente, que realmente le echen ganas, no, ya no le sufren mucho, pero bueno, o sea, de eso, de todas las cosas tienes que sufrirle, o sea, de todo lo demás tienes que sufrir de todo, compadre, porque, sí, sí, porque aquí si no le sufres, entonces, entonces, aquí si no le sufres, entonces, entonces, qué pex, no, definitivamente, sí, ¿a dónde vas? Yo creo que sí, ¿a dónde vamos? Yo también lo aplico a mis hijos, el más grande se dio futbolista, no le gustó, el boxeo dijo, yo quiero ser futbolista, ok, dio hasta donde pudo, eso sí, siempre yo, soy cuchillito de palo con ellos, órale, ya sé esto, ya sé la escuela, todo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas, creo que, como dice Rafa, y bien lo dice también, yo creo que tú también, tienen que sufrir, para realmente darle valor a las cosas, de esa manera, pues va, va a decir, sabes que está muy duro, mejor, pues sí, le chingo a la escuela, y no pasa nada, tengo el apoyo de mis papás, y de esa manera, pues trato de salir adelante, porque yo también les digo, sabes que está, porque a mí, no, nada me regalaron, imagínate el ojo, cómo estoy, y todo eso, para que ustedes, nada más, aunque puedan, como dices, que digan, lo intenté, para que salga de ellos, como que lo intenté, es lo importante, aunque unos papás, sí somos muy protectores, somos protectores, pero, pues igual, que puede pasar, cuando no estemos, esa es la bronca, cuando tú eres protector, al 100%, ¿te pasas de eso? entonces estás siendo, a seres humanos, que no realmente, no van a hacer nada, tienen que ver aquí, a salir de la vida, porque el día de que tú te faltes o algo, ¿qué van a hacer ellos? no saben hacer nada, no saben hacer nada, al contrario, mejor, déjalos que sufran, y aunque tengas, aunque no lo tengas, no déjalos que sufran, que ahora sí que, ahora sí, ahora sí que se chinguen, lo que yo me chingué, o hasta un poquito más, o sea, no, lo que yo me chingué, un poquito más, no, porque sí, pinche vida, que llegó uno de morro, güey, no manches, que pinche vida, yo trabajé desde los nueve años, sí, sí, o sea, no, en una forma, en ocho horas, veinte, cuarenta horas a la semana, trabajé de empacador, luego, crecí, me fui de molinero, luego, cuando llegué a Estados Unidos, de chingué de, empiando apartamentos, o sea, no, no fue fácil, o sea, tienes que, pues te dije, chingar a merias, güey, que sufran a merias, cianógrafo, vargar los foros a los siete años, güey, no, chingas, un poquito menos, ¿no? Un poquito más ligero, pero sí que sufran. Sí, sí, pero tú siempre, sí, que sufran, porque realmente, como dice él, no valora, la verdad, aquí tienen que sufrir para valorar, tienen que sufrir, para tener una moneda, sufre, nosotros le sufrimos para tener, para vivir bien, entonces, dárselos a ellos, sin problema. Igual, nos morimos y ya les dejamos algo, pero, pero mientras, si no tienes la oportunidad, ¿cómo le vas a hacer? Pues por eso, chinguete, gózala, trabájale, y ven a nuestro reino. Vamos a ver, mucho lo voy a decir que no veas este, este, este podcast, híjole, chingado, porque me está quedando nervioso, y bueno, y por parte aquí de, de muchas felicidades, güey, gracias, ¿sabes que somos poquitos los que estamos ahí dentro? Sí, sí, te digo poquitos, porque ha habido, cientos y cientos y cientos de campeones mundiales, sí, sí, que ha dado México, que han puesto el nombre de México muy en alto, y entrando tú, yo creo que se alarga la cita como, tú sabías, ¿no Javier? ¿Cuántos? 20, ¿con él serían 21? 21, ¿sabes cuál es el gacho, güey? Tenías que haber sacado la foto ya, güey. Fíjate, fíjate que desde diciembre me lo, me llamaron en Nueva York, sí, Ed Murphy, y este, me dijo, ey, en inglés, ya estás inducido a Salón de la Fama, este, y todo lo, ah, muchas gracias, a toda madre, el 13 de diciembre, olvídate, no, pues contento, contento, feliz, por todo el trabajo, por todo el trayecto que hicimos, y que, por los peleadores, no creas que también, por mí mismo, por los peleadores, y por la gente también, que te apoya y todo, que te echa ánimos, que órale, va, tú eres el campeón, tú vas a ganar, y también creo que todo eso importa, ¿no? Pero yo creo que, como boxeador, como boxeador, que te canoniza al Salón de la Fama de Canastota, es como, como el certificado, de que brincaste todos los estudios, y por haber, y aquí está la referencia, ¿no? Sí, estamos con los grandes peleadores, con los mejores peleadores, al nivel mundial, sí, de hecho, este, le mandé a tu hijo, alguna de las 25 grandes peleas, este, creo que tú eres el número 23, ¿en serio? Estamos en el número 25, estamos ahí nomás, güey, y este, y la verdad, bueno, muy halagado, muy contento, y te comento, por, por todo el trabajo que hemos hecho, y bueno, por nuestros padres, que realmente nos dieron, sacrificaron para poder, pues llegar nosotros donde estamos, ¿me entiendes? Entonces, pues muy, muy feliz, Marco, muy, muy, muy contento por estar, pues ahora decir, en Canastota, en el Salón de la Fama, y bueno, y dejarle todo eso a mis hijos, ¿no? ¿Te imaginabas que algún día ibas a entrar en esos lugares? ¿No? Son lugares muy grandes. no, no, no me imaginaba, pero, pero después de las peleas con Israel, dije, vamos a entrar ahí, vamos, vamos a estar ahí. Es lo que le decía, no, no, no merecería estar ahí también, me da piste que le das, este, le digo, pero como todo, pues acá, mi chavo, está el primero yo, después ya jalea a mi chavo, güey, venga. Oye, pero, pero qué bueno, de Israel, ¿entró el de Las Vegas? ¿A dónde? ¿La fama de Las Vegas? Entonces, en Las Vegas ya tienes como cinco meses, ¿no? Algo así, seis meses, por ahí. Déjame decirte que a lo mejor en el 24, en el 24, o 25, van a entrar en Nueva York. Las Vegas, exacto. Podría ser posible, ojalá, ojalá. Sí, porque fuera de todo, yo creo que ese es el legado, la satisfacción que te llevas, ¿no? En vida, porque afortunadamente hay muchos que ya están muertos y les hacen homenaje, digo, qué bueno, ¿no? Porque las familias... Pero ya muertos, hermano, ¿cómo crees? Sí, exacto. Es que es todo ese vida, mire, ¿no? Sí. Los homenajes, aquí estás a Canastota, esta plática, porque después dices, puta, me metí cuatro tiros con él, pero nunca tuve el chance de, pues, verlo de frente, de decirle, güey, te lo echaste y pegar bien duro, güey. Sí, 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 sí. Con usted esa camaradería sí se puede, güey. Claro. Con mi morro rey, de acá atrás no se puede, güey, es un pedo, en la sala de una plática y todo. Yo le he dicho, tal vez el culpable nada más es él, también igual y soy yo. Sí, sí, sí. Igual los dos somos los... Los caracteres, ¿no? De diferentes formas, y acá puta, pues, yo en poca madre, güey. Y sí, hasta le dije, oye, Rafa, debemos hacer una exhibición. Sí. No, 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 no. Digo, ahí está ya la quinta. No, no, ahí está la quinta. Vamos a hacer una exhibición. Tranquilo, digo, no pasa nada, ¿verdad? Cuántos rounds, cinco, sin problema. No sé si puedas, no sé si puedas a toda madre. Piénsalo, piénsalo, todo. Ya escucharon promotores. Me bajo de peso, bajo de peso. Están bien delgados los dos, están listos para pelear. Una exhibición, está cabrón, ¿no? Y aparte de que, fíjate, entró al Salón de la Fama, tú estás en Las Vegas, están también dentro de las mejores trilogías, bueno, ustedes no fueron trilogía, pero está la de Ali Fresher, Sugar Ray Leonard contra Manos de Piedra Durán, El Reíble conmigo, Vázquez Márquez, Márquez Pacquiao. ¿Creen que veremos otra rivalidad? Igual, ahorita como la hay ahorita, porque está... Está escasa. Está el Venado. Oye, no, pero te digo yo, esta es casa de los peleadores, Marco, los peleadores, ya arriba del ring, que van a dar todo, y no, la verdad no vemos, o sea, esos casos como la pelea contigo, con Eric, como la de nosotros, como muchas peleas, trilogías que han hecho, que realmente se suben, a darse, a rifarse. por decir que, por decir que, este, este, como se puede decir, este, por el, por la larga que te pagan, cabrón, o sea, las rifas. era, era muy poco, era más de corazón. Sí, porque era muy poco, sí, pero, pero, digo, bueno, salías adelante, pero, pero, como te comento, son, este, son, son etapas a lo mejor diferentes, y que realmente, ahorita realmente, pues, están muy escasas, digo, no hemos visto peleas, que entre mexicanos, que digamos, ay, que peleas entre mexicanos, nos llenen, así como, como ustedes también, o sea, como tú, y como Eric, y la verdad, pues, está escaso, y necesitamos ya ver, de este tipo de, de combates, de peleas. Efectivamente, el que se acerca como para algo, así es el bronco Lara con el venado, dos plumas, uno de México, creo que es el bronco, sí, y el venado creo que es de Mexicali, sí, no, sí, es la que se podría ver, una primera pelea entre mexicanos, así con esos estilos, no, sí, sí, dos estilos, este, que van al frente. Que ahí en fuera, dice que pues, actualmente el boxeo no, no hay tela de dónde cortar. Exacto, exactamente. Y qué chingón, los felicito, que se llaman. Gracias. no, 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 demostraron nada más arriba del ring, que tenía que ser dado en la madre, sí o sí, pero abajo del ring, pues siguen siendo compas, ¿no? Oye, y es que, y es que es así, es que, es que el boxeo tiene que ser así, porque, porque eres profesional, somos profesionales, arriba del ring, tú das todo, abajo del ring, no eres mi amigo. Eso es lo que nos hace falta mucho a muchos mexicanos, me incluyo, me incluyo, nos hace falta, yo me llevo mejor con los rivales extranjeros que tuve, que con mis contemporáneos. Con compatriotas, sí, sí. O sea, ¿por qué? No sé, no sé si somos así, o no sé qué nos falta, pero aquí está el mejor ejemplo más claro, claro, que la rivalidad y los putosos son arriba del ring, y la amistad, pues aquí está, ¿no? Sí, hay una rivalidad, como tú dices, arriba del ring, abajo somos seres humanos, digo, somos profesionales, que realmente dejamos todo arriba del ring, y bueno, y abajo somos excelentes, este, no, no, que digamos, amigo, no, sí, pero sí nos llamamos, hola, ¿cómo estás? O sea, ¿me entiendes? ¿cómo vas? ¿cómo vas? O sea, todo bien, todo bien. No, a tu dísima madre, la neta, que sirva de ejemplo, que los putados son arriba del ring, la amistad es abajo, yo creo que es el mejor ejemplo que pueda haber, el que puedo poner yo, me incluyo, porque tampoco me llevo tan bien, con los paisanos que he peleado, más y con los extranjeros, entonces, hoy me llevé varias lecciones el día de hoy, creo que vine a aprender más, aún más que todo lo de la vida normal, vamos a estar pendientes de tu, de tu inducción, al Salón de la Fama de Canastota, vamos a ver con el productor, antes de que se acabe de enamorar bien, si vamos, si vamos a Canastota, voy a sacar las fechas, voy a sacar todo, y a ver si, y si le damos cobertura, porque te digo, pues está poca madre, que otro paisano, y haya existido, que lo vayan a inducir, al Salón de la Fama, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación, gracias a ti Marcos, gracias por la invitación, gracias, gracias Marcos, por haber aceptado, yo la verdad me siento, así muy grande, porque no pensé estar, con dos grandes, que dieron, pues más que la vida, arriba del ring, poder haber tenido esta conversación, muchísimas gracias a todos los champs, no se pierdan, porque, de todos modos, las sorpresas, siguen, déjenme tocar la campana, no vayan a tirar madrados, cuando la toque, porque, van a decir contigo, sí wey, gracias, Pac, aquí Marcos, gracias a usted, eso fue, un rato, más,